Hablemos del hombre más influyente en toda la historia. Unos dicen que fue solamente un mito, otros dicen que fue un buen hombre, pero otros afirman que es Dios mismo encarnado. Hoy hablaremos de Jesús. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que hace que Jesús sea tan diferente de otros grandes hombres de la historia? Esto es lo que vamos a estar hablando en este video, así que despejemos para aquí. Si nos ponemos a analizar los distintos puntos de vista, sean de creyentes o no creyentes, podremos concluir que las personas usualmente colocan a Jesús en una de estas cinco categorías. Primero tenemos la categoría de mito. Esta es la postura popularizada por Bertrand Russell y otras publicaciones escépticas que decían que Jesús solamente fue un elemento floreclórico, que fue un personaje legendario y ficticio para traer esperanza a las clases sociales bajas, pero luego, al pasar la tradición de boca en boca, la historia de Jesús se distorsionó y se convirtió en lo que conocemos hoy día. Otra visión es que Jesús fue simplemente un ser humano, fue otro hombre más, pero tenía problemas psicológicos y un complejo de Dios. Estos dicen que Jesús era un buen líder carismático que pudo haber inducido a sus seguidores a creer erróneamente en su divinidad. También está la posición mística. Esta perspectiva sugiere que Jesús era una especie de gurú esotérico, con poderes mentales y metafísicos, lo que llevó a sus seguidores a considerarlo como un dios. Los que mantienen esta idea dicen que los años de Jesús que no aparecen registro en la Biblia fueron años en los que Jesús estuvo en la India aprendiendo sobre sus poderes mentales y metafísicos. Por lo que esta postura sostiene que Jesús solo se aprovechó de unos seguidores que no eran educados y fueron maravillados por las cosas que Jesús podía hacer. Y por esto le comenzaron a llamar Dios, pero realmente no lo era. Otra postura es la postura de la representación errónea. Algunos creen que la figura de Jesús es el resultado de una manipulación por parte de la iglesia para controlar a las personas, sugiriendo que Jesús fue deificado después de su muerte por los líderes eclesiáticos que eran corruptos. En esta postura, la doctrina de la iglesia cristiana realmente no es producto de la revelación divina, sino que es más la especulación humana. Y afirman que esta religión no es más que una representación errónea de un hombre que alguna vez existió. Y finalmente están los que afirman que Jesús era el Mesías. Esta perspectiva sostiene que Jesús es en realidad el Mesías, es Dios en forma humana, cuyos milagros y enseñanzas son evidencia de su divinidad. Esta visión implica que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que la aceptación de su divinidad es fundamental para los creyentes. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué de todas estas posturas creo que Jesús es el Mesías y no acepto las otras cuatro posturas? Y antes de contestar esta pregunta, les tengo un anuncio que es muy importante. Si eres una persona apasionada por el Evangelio, que entiendes que compartir las buenas nuevas es el llamado que tenemos como iglesia, tengo un anuncio muy importante para ti. Yo sabía que mi llamado era compartir mi fe con todo el mundo, pero no me sentía preparado para las preguntas complicadas que constantemente me hacían. En ese momento, lamentablemente, decidí dejar de evangelizar y ser otro creyente más de domingo que nunca comparte su fe. Pero luego me topé con la apologética y aprendí que existen buenas respuestas para las grandes preguntas que las personas usualmente hacen. Preguntas como, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Cómo puedo creer en la resurrección de Jesús? Y si Dios es tan bueno, pues, ¿por qué existe la maldad? Y todas las otras grandes preguntas que quizás ya has escuchado anteriormente. Por esto creo un curso en línea que consta de unos 30 videos en los cuales te enseño lo que le llamo el ABC de la apologética. Es un curso que es básico. O sea, no necesitas ningún tipo de conocimiento previo para tomarlo. Y te garantizo que al finalizar este curso te sentirás mucho más preparado para poder compartir tu fe. El enlace para mi página saldrá aquí en pantalla, al igual que la descripción de este video. Pero nada, continuemos con el video. La respuesta a esto es muy simple. Y es que en base a su resurrección es que creemos que Jesús es el Mesías. Si Jesús resucitó, Jesús es entonces todo lo que él dijo que era. Pero si Jesús no resucitó, incluso el mismo apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15, pues que vana es nuestra fe. O sea, si Jesús no resucitó, no tiene ni sentido creer en el cristianismo. Y claramente cuando hablamos de la resurrección, esto es un acto milagroso que los escépticos van a pedir evidencia para esto que creemos y las daremos. Pero primero vamos a ver ciertas explicaciones alternas que los escépticos han dado para la tumba vacía. Porque no solamente el creyente ha presentado una razón para la tumba vacía o una explicación para ella y también para el surgimiento del cristianismo, sino que el escéptico también ha ofrecido varias alternativas naturalísticas para la tumba vacía. La predicación de la resurrección, las cuales en mi opinión no tienen ningún tipo de sentido, pero sean ustedes los que juzguen. Entre las alternativas está la teoría del fraude. Esta teoría involucra dos cosas. Número uno, dice que las mujeres se pudieron haber equivocado de tumba y cuando fueron a buscar a Jesús no vieron la tumba vacía de Jesús, sino que era otra tumba que estaba vacía. Así que para ellas Jesús había resucitado, pero en realidad simplemente vieron la tumba incorrecta. Lo otro que dicen bajo esta teoría es que los discípulos se robaron el cuerpo para hacerle pensar a las personas que Jesús realmente había resucitado. Esta teoría me parece un poco absurda. Primero, porque la crucifixión de Jesús era la noticia con toda la atención en todo Jerusalén. Todos conocían la tumba de Jesús. Si se hubiesen equivocado las mujeres y hubiesen dado un testimonio falso, creo que los primeros que hubieran ido a la tumba correcta a sacar el cuerpo hubiesen sido los judíos que primeramente mataron a Jesús. No creo que los judíos simplemente se hubiesen quedado de brazos cruzados mientras escuchaban que predicaban que Jesús había resucitado y era realmente el Mesías. No, no creo que eso pasara. Ellos hubiesen ido a investigar, hubiesen ido a la tumba correcta para corroborar si el cuerpo realmente había estado ahí o no. Segundo, esta tumba debió haber estado sumamente protegida por guardias romanos, guardias que sin lugar a duda iban a matar a cualquiera que intentara robarse el cuerpo de Jesús. Algunos dicen que los guardias quizás no eran romanos, sino que eran guardias judíos de templo, lo cual pudo haber sido, pero la Biblia no lo especifica. Ahora, siendo este el caso, estos guardias judíos no tenían ninguna motivación en ayudar a estos cristianos. Al contrario, la motivación hubiese sido detener el movimiento de este blasfemo. Por eso fue que lo mataron. Tercero, de haberse robado el cuerpo, ¿por qué Pablo afirma haber tenido un encuentro con el Jesús resucitado? Si los discípulos se pusieron de acuerdo para robar el cuerpo y para mentir, ¿por qué sale otra persona que no tiene nada que ver con los discípulos y afirma que de igual forma vio a Jesús resucitado? Si no había cuerpo porque se lo robaron, ¿qué fue lo que Pablo vio? Además de esto, no son solo estos los que dicen que vieron a Jesús resucitado. En primera de Corintios 15, el apóstol Pablo dice que otros 500 veron a Jesús resucitado y nuevamente esta información no la tenemos de los que supuestamente cerraron el cuerpo. Esto lo dice el Pablo, que no tenía nada que ganar con mentir. ¿Por qué razón Pablo mencionaría a otros 500 que podían desmentir la historia? A menos que Pablo estuviese diciendo la verdad. Porque analicemos lo siguiente. Si se está intentando fabricar una mentira, mientras menos personas incluyas, pues mucho mejor. ¿Por qué incluirías otras 500 personas que no saben de la mentira participar en ella? No tiene sentido. Lo que haces es poner en riesgo la conspiración que según los apóstoles fabricaron. Esto no tiene sentido. El autor bíblico está involucrando a otras personas que testifican haber visto a Jesús resucitado. Como mínimo deberíamos aceptar que algo vieron, alguna experiencia tuvieron con esto que pensaron que era el Jesús resucitado. Otra teoría es que Jesús nunca murió. Esto se conoce como la teoría del desmayo. Esta teoría afirma que Jesús en vez de resucitar solo revivió. O sea, Jesús parecía, pero nunca murió. Y luego el tercer día solamente se sintió mejor y salió de la tumba. Adicionalmente, esta teoría debe afirmar que este Jesús por su propia cuenta movió una roca de unas una o dos toneladas para salir de la tumba. Y luego de salir, debió haber convencido a sus discípulos que había revivido y que era el Cristo. Y estos discípulos, al creerle la mentira a Jesús, entonces comenzaron a predicar el Evangelio. Ahora, esto es completamente ilógico. Sabemos por la arqueología los detalles de cómo era la crucifixión. Y sabemos que nadie sobrevivía a esto. De hecho, por esto es que para asegurar la muerte de Jesús es que le atravesan su costado. Travesan el costado con una lanza porque, nuevamente, nadie sobrevivía a la crucifixión. De hecho, el doctor Alexander Metherill dice Jesús no podría haber fingido su muerte porque no se puede fingir la incapacidad de respirar por mucho tiempo. Además, la lanza clavada en su corazón habría resuelto la cuestión de una vez por todas. Y los romanos no estaban a punto de arriesgar su propia vida, permitiéndole a Jesús salir con vida. El desmayo es una teoría fantasiosa sin ninguna base posible en los hechos. Así que tenemos que estar conscientes de lo que esta teoría está afirmando. Porque afirma que luego de la paliza de la flagelación romana, luego de la crucifixión, luego de la lanza atravesada y luego de tres días sin atención médica, Jesús seguía vivo. Y no solo eso. ¿Creen que los discípulos hubieran pensado que el cuerpo de Jesús era uno glorificado luego de toda esta paliza? No lo creo. Claro que no. Se hubieran dado cuenta que era otro hombre más. Hubieran visto solo un hombre que sobrevivió a una paliza. Otra buena pregunta para esta teoría sería cómo entonces Pablo pudo haber creído en un Jesús resucitado si al presentarse no tuviera un cuerpo glorificado y lo único que vio fue un cuerpo maltratado con las marcas de la paliza que le dieron. Esto no tiene sentido. Creo que incluso hace falta más fe para creer que Jesús pudo sobrevivir a esta tortura a que Dios lo resucitó de entre los muertos. Otra teoría es la teoría de la alucinación en la cual dice que los discípulos estaban convencidos de que vieron a Jesús resucitar, pero esto era simplemente parte de una alucinación causada por su duelo. O sea, los discípulos pensaron o pasaron por una experiencia más dicho traumática tan fuerte que se imaginaron a Jesús con vida. Pero Jesús realmente seguía muerto. El primer problema con esta teoría es que no existe ni una sola evidencia de alucinaciones grupales. O sea, las alucinaciones no son contagiosas. Puede que una persona alucine, pero es imposible que un grupo de personas alucine exactamente lo mismo y menos al mismo tiempo. No hay evidencia para este fenómeno. Y las escrituras lo que afirman es que Jesús apareció tanto a individuos como grupos en varias ocasiones. El otro problema que tiene esta teoría es que podemos entender que los discípulos tengan alucinaciones porque tenían una relación con Jesús. Eran personas muy cercanas a él. Pero ¿por qué Pablo tendría esta experiencia? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo no era seguidor de Jesús. Así que no hay razones para pensar que lo que Pablo experimentó fue solamente producto de su imaginación. Adicionalmente, la alucinación no resuelve el problema de la tumba vacía. Digamos que los discípulos alucinan y dicen que vieron a Jesús resucitado. ¿Qué es lo que hubiera hecho las autoridades judías? Entonces hubiesen ido a la tumba y hubiesen encontrado el cuerpo de Jesús. Hubiesen mostrado el cuerpo de Jesús y esto hubiese puesto fin al cristianismo. Pero ese no fue el caso. La realidad es que la tumba estaba y continúa vacía. Así que ninguna de estas teorías realmente funcionan. Ninguna tiene el poder explicativo que sea amplio, que puede explicar el origen del cristianismo, la conversión de los escépticos y el por qué discípulos deciden morir, no por lo que creyeron, sino por lo que ellos dicen que vieron. Y lo que vieron fue a Jesús resucitado. Yo sé que esto no es sencillo de abrazar. La idea de un hombre que muere y resucita es tan así que incluso los mismos discípulos tuvieron dudas al comienzo. Esto lo vemos claramente en Lucas 24, 11 al 12. Incluso ellos tuvieron dudas y no le creyeron a las mujeres cuando traen las noticias de que Jesús había resucitado. Incluso creería yo que todas estas teorías de alguna manera u otra, los mismos discípulos la consideraron en algún momento, pero ninguna de estas teorías explica nuevamente la tumba vacía. Esta tumba vacía es la que les recordaría a los discípulos y a nosotros mismos que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos. Y aquí creo que surgen preguntas muy importantes que deberían considerar. Si la tumba está vacía, los discípulos están dispuestos a morir por lo que dicen haber visto y personas escépticas como Pablo se convierten, ¿cuál es la mejor explicación para esto? Ya vimos que estas alternativas naturalistas no son suficientes. Quizás es hora que considere seriamente la posibilidad de un acto milagroso, sobrenatural y que realmente Jesús resucitó. Haciendo que en efecto, cuando hablemos de Jesús, sea más que un mito, sea más que un mero hombre, más que un místico y veamos entonces que la representación que tenemos de la Biblia es certera y que en realidad Jesús es el Mesías. Y hasta aquí con este video, espero que les sea de bendición y nos vemos en la próxima.